¿Cuánto faltaría? No importa. Muchos años. Señores, el comienzo de los primeros 45 minutos. Señores, le queda la pelota y la salida a Álvarez. A ver si tiene una buena contra San Martín. A ver si se anima. Ya le pica Ramírez, va Álvarez. Va hasta el fondo, anímese, anímese. Vas hasta el fondo. Ramírez va por adentro, levantó la cabeza. Viene Franco también, tirásela al Franco. A ver, centro para Franco. ¡Palo y afuera! Para atrás este Rivero, Rivero para Ramírez. Está el caer, te digo. La tiene por aquí Rivero. Está el caer. Se viene Molina. Va Molina. Sigue Molina. Va hasta el fondo. Centro de Molina. Llegaba para buscar Lago. Remata afuera, señores. Otra vez. Despacho, una despensa. Yo veo detalles, cositas. Se viene Centurión. Rivero. La pelota le queda a Lago. Pégale Lago. Afuera. Si adentro Rivero ahora gana muy bien y sale jugando Solé. Y va Solé por aquí. Por adentro viene Venegas y por afuera va llegando una vez más Sánchez. Este Sánchez lo encara Molina. Va hasta el fondo Sánchez. Lindo centro. Venegas. Señores. Ahora quiere Centurión, quiere Motes. Está Mazur. Está Venegas. Atención. Centro para Venegas. Primero. El rebote le queda a Juani. Olivares. Olivares. Es Avellaneda. Irre. Tiene la pelota otra vez Centurión. Gol. De Belgrano, señores. Defensores, sí. Defensores comienza a ganar el partido. Uno a cero. Frente a San Martín. El golazo del 6. Bueno. Esa es la definición. Le dio con la tibia. Le importa. La cuestión es que ganó Centurión. Y que Motes. Olivares. La metió para Aguirre. Vale, vale, vale. Sí, sí. Aguirre. ¿Viste lo que hizo el tempo? ¿Pero cómo puede ser? Abre muy bien. Las piernas. El juez. Señores, Vallardino. Sí, 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 Vallardino. Atravesaños, señores. No se puede que le botinere. Vallardino. Sí, sí, sí. Le faltaba un gol. Sí, sí, Vallardino. ¡Gol! ¡Gol! Para recorrer para atrás. Dudó Bottinelli. No la tiró larga. Quiso gambetear. La perdió. Y ya va Vallardino. Con piernas frescas. Le sacó tres o cuatro. Merrera y definió. Hundiendo el pie derecho. Para hacer bola. ¡Gol! 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 ¡Gol!